Es miércoles de irnos a pasear y de cultivar el espíritu a través de la cultura y del turismo y Federico Vale, súper bien portado, ya lo vimos, mira qué bonito enlace nos hizo hoy. Federico, periodista de cultura y de turismo, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marta Reyes? Y un saludo también a toda la gente que nos ve. Y bueno, vamos a utilizar como micrófono justamente mi teléfono. Fíjate que estamos con Cecilia Palma González, que ella es la Coordinadora General de Programación y quiero decirte además, Marta, antes de esto un pequeño preámbulo, puesto que este festival, Festival Internacional del Mundo Maya, es uno de los más importantes en la República Mexicana, pero además verdaderamente congrega a expertos en la materia. Y en este caso, bueno, por ejemplo, ayer hablé con Eduardo del Buey. Eduardo del Buey, bueno, pues él ha sido un colaborador directo, por ejemplo, de Kim Moon, por ejemplo, líder de la Organización de las Naciones Unidas, también en la OEA. En fin, hoy por hoy, bueno, es profesor de algunas universidades destacadas de nuestro país. Y de ahí la gran trascendencia de justamente todos los invitados, toda la trascendencia, repito, de la información que se llevan a cabo a través de esta conferencia, que se llama justamente la cosmogonía y la metodología de las civilizaciones milenarias en la preservación del planeta. Otro dato interesante es que Canadá, por ejemplo, es de los países de los tres que conforman América del Norte, es el país con mayor número de indígenas, el número. No obstante, en culturas, México es la que tiene mayor número de culturas diversas. Pero Estados Unidos también tiene mayor número de indígenas en América del Norte que México. Entonces, es decir, es un tema muy, 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 muy interesante y que, bueno, para eso vamos a platicar de qué se trata esta coordinación de programación con Cecilia Palma. Cecilia Palma, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Federico. Muy buenos días. Hola, Marta, ahí en el estudio. Muy buenos días. Gracias, Ceci, por estar aquí con nosotros esta mañana. Y bueno, ya tuvimos oportunidad en algún momento de trabajar lo que venía, que era justamente este sexto Festival Internacional de la Cultura Maya. Pero ahorita lo que vemos es que ya está, empezó el día de ayer, si no me equivoco, ya está en marcha, ya está haciendo un gran éxito. Y mencionar con lo que empezaba Federico. Obviamente la cultura maya es enorme, riquísima en México, pero no nos vamos a centrar solamente en que este festival es cultural. Estamos también viendo la preocupación que tuvieron nuestros antepasados mayas con el tema de la cosmogonía y que ustedes obviamente no lo sueltan. Y fundamentalmente en este momento que estamos tratando de cuidar nuestro universo y empezando con nuestro planeta, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues realmente, como tú comentas, el 60% de los eventos que hay dentro del marco del festival son de origen académico. Son conferencias, talleres, seminarios, coloquios, que se llevan a cabo, sí, como gran sede del Gran Museo del Mundo Maya. Ayer tuvimos la conferencia mundial, la inauguración. Hoy continuamos con esta jornada. Mañana tenemos la clausura. Pero también el PIC Maya llega a universidades. Tenemos eventos en 28 diferentes universidades del Estado, no solamente en Mérida, sino que establecemos al interior del Estado para llegar realmente a todos los yucatecos, ser más incluyentes. Y pues esto es lo más importante, ¿no? El realmente que la gente reciba el festival en todo el Estado, no solamente en la ciudad de Mérida. Oye, que yo te veo hermosísima con este huipil, no me equivoco, ¿vale? Lo que podemos estar sentada, pero vemos ese bordado precioso, orgullosa de tus raíces. Claro que sí. Estamos súper orgullosos de portar esta blusa porque es una blusita de punto de cruz hecha por artesanas de aquí, del Estado de Yucatán. Pues felicidades. Yo creo que algo que se distingue en los yucatecos es por amar su cultura y tratar de preservarla. De verdad, felicidades. Y por este festival, que bueno, todavía tenemos actividades, ¿no? Claro que sí. Sí, nos quedan 12 días de actividades. Llevamos seis. Y pues estamos muy entusiasmados. Vienen eventos que nos manda el Festival Internacional Cervantino. Pues hemos hecho un hermanamiento con ellos. Entonces nos mandan espectáculos increíbles. Que inclusive esos espectáculos, algunos de ellos los estamos llevando a cabo en universidades. para directamente entrar en la universidad con los jóvenes. Entonces, pues es algo maravilloso. Muy bien. Nos faltan más jornadas académicas, eventos en teatros, música, danza, literatura. Muy bien. Pues te agradecemos. Quiero interrumpir algo, perdón, Marta, nada más, algo muy importante, puesto que mañana asistiremos a esta clausura de este encuentro y será en la ciudad arqueológica de Uxmal. Platícanos de esto, por favor, Cecilia, muy brevemente, porque el tiempo se nos termina. Claro que sí. Bueno, pues, a raíz de todas estas conferencias, se está relatando un manifiesto con todas las ponencias que los expertos están aquí en las conferencias pues dando, ¿no? Y ese manifiesto se va a leer en tres lenguas, en lengua maya, en español y en inglés, al pie de la pirámide de Uxmal, el día de mañana, en la tarde. Pues que hagas, en lo que es nada más, entonces, la clausura de esta conferencia. Muchísimas gracias a los dos, Federico. Un abrazo grande y estamos pendientes de qué sucede. Buenos días. Gracias, Marta Reyes. Muy buen día. Muy buen día.